¿Cómo dejar de beber alcohol? Con remedios caseros. El alcoholismo es considerado como una enfermedad. Esto se debe a que el cuerpo se ve muy afectado por el consumo de estas sustancias, y la persona que lo padece puede no tener la posibilidad de controlar el impulso de consumir alcohol. Por ello, abandonar el consumo de alcohol es un paso fundamental para mejorar la vida de una persona que ha sufrido por el exceso de estas bebidas. Sin embargo, no resulta sencillo alcanzar y mantener un estilo de vida sano, alejado del alcohol. Todo esfuerzo que se realice en beneficio de este objetivo puede significar una importante ventaja. Por eso te traemos estos 10 remedios caseros que puedes consumir en casa para tener resultados positivos. Muy buenas amigos y amigas aquí te traemos algunos remedios caseros con productos que puedes encontrar en tu supermercado más cercano. Y si te gusta el contenido que te brindo por favor no te olvides de suscribirte, y darle a la campanita para que te notifique cada vez que suba un video. También comparte con tus amistades o en redes sociales para que más gente se beneficie de este contenido, y por favor deja en los comentarios de donde nos acompañas y cual remedio piensas tratar o recomendar. Número 1. Levadura de cerveza. Este ingrediente favorece la desintoxicación del cuerpo. Este efecto elimina de manera paulatina las sustancias nocivas en el cuerpo, causadas por el abuso de las bebidas alcohólicas. La forma de ingerir esta levadura es colocando una cucharada grande en un jugo o zumo y beberlo. Se debe consumir de dos a tres veces al día para efectos más palpables. Número 2. Las uvas. Esta fruta se usa para la elaboración de ciertos alcoholes, por lo que puede lograr que el paciente reduzca de manera sustancial la ansiedad que la abstinencia le produce. Se puede consumir la cantidad de uvas de preferencia de dos a tres veces al día o elaborar un zumo. Además, gracias a las vitaminas y minerales de esta fruta, el paciente podrá fortalecer su cuerpo para superar su adicción. Número 3. Las manzanas. La manzana es una fruta que cuenta con una gran cantidad de nutrientes que ayudan al organismo a desintoxicarse. Este efecto es el que queremos producir en el cuerpo de una persona que ha consumido mucho alcohol. Se recomienda el consumo de dos o tres manzanas al día. Número 4. Clavo de olor. Uno de los obstáculos a vencer una vez que el paciente decide dejar de beber alcohol es la ansiedad. Esta sensación se produce a tan solo unos días después de haber consumido alcohol por última vez. Es muy difícil de controlar y puede hacer que el paciente recaiga en el hábito. El clavo de olor es una especie de olor y sabor muy fuerte que se usan para diferentes preparaciones. Las propiedades de este producto logran controlar la ansiedad de consumo de alcohol. Cuando el paciente sienta ansiedad de beber alcohol, puede tomar uno o dos clavos de olor y mantenerlo en la boca como si fuera un caramelo. No hay que masticarlo o tragarlo puede botarlo una vez que sienta alivio de la ansiedad. Número 5. Hierba de San Juan. La hierba de San Juan o también conocida como hipérico es una planta natural para tratar la depresión y la ansiedad. Los pacientes alcohólicos pueden llegar a sufrir de una fuerte depresión una vez que han decidido mantenerse sobrios. Esta condición es muy desfavorable para que el paciente pueda mantenerse alejado del consumo de alcohol. La dosis indicada es de tres tazas al día en caso de presentar depresión. Número 6. Aceites esenciales. Ciertos olores de aceites esenciales pueden ayudar a controlar o eliminar la ansiedad. Este es el caso del aceite de lavanda. El olor de este aceite debe ser inhalada. Para esto se debe colocar dos tazas de agua al fuego. Una vez que el agua hierva se debe apagar y agregar cinco gotas de esencia de lavanda. El paciente debe acercarse e inhalar el aroma de este aceite durante 10 minutos. El aceite de lavanda ayudará a eliminar la ansiedad, pero, a la vez, provoca una sensación de relajación que puede beneficiar en gran medida al bienestar y la calidad de vida del paciente. Número 7. Aceite de oliva y limón. Estos dos ingredientes en conjunto generan un efecto desintoxicante en el cuerpo. Su consumo es muy sencillo. Una cucharada de aceite de oliva con un chorro de limón recién exprimido y tomarlo en ayunas. Se debe realizar este tratamiento por lo menos durante 15 días. Número 7. Otras recomendaciones. Es muy importante tener en cuenta que ninguno de estos remedios caseros puede sustituir algunos tratamientos indispensables para alcanzar el éxito superando el alcoholismo. Apoyo emocional y psicológico más personal médico especializado. Así que el paciente puede aplicar cualquiera de estos remedios caseros, a la vez que consigue la ayuda pertinente. Además, la alimentación balanceada es esencial para sobrellevar el síndrome de abstinencia a la vez que ayuda al paciente a mantenerse saludable, posterior al síndrome de abstinencia, lo que es esencial. Esto quiere decir equilibrar el consumo de grasas, azúcares y añadir más vegetales y frutas a la dieta.